Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es la visualización de datos y la importancia que tienen para la educación superior en las universidades. Para ello contamos con tres invitados. En primer lugar, el doctor Irving Omar Morales. Él es científico de datos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, doctor en física, licenciatura en la Universidad Veracruzana, maestría y doctorado en la UNAM, en el Instituto de Ciencias Nucleares. Irving se dedica a hacer análisis de datos y visualización y ha fundado algunas empresas que se dedican a esto. Actualmente también es investigador en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Bienvenido, Irving. Muchas gracias por la invitación. Contamos también con el maestro José Gerardo Moreno Salinas. Él es maestro en Ingeniería de Sistemas por la UNAM, ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Actualmente es subdirector de proyectos de transformación digital para la educación y académico de tiempo completo en la coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Bienvenido, Gerardo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer estar por acá con ustedes. Y por último, el doctor David Suárez Pascal. Él tiene un doctorado en filosofía de la ciencia. Es especialista en filosofía de la ciencia, cómputo y visualización científica. Profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM y ha participado en diversos proyectos de software y de visualización de datos. David, bienvenido. Muchas gracias, Melchor. Gracias por invitarme. Muy bien. Pues en estos años que hemos vivido la pandemia, una de las cosas que yo consultaba casi todos los días al principio era el tablero de la Universidad Johns Hopkins donde se iba viendo el crecimiento de la pandemia a nivel mundial. Y luego prácticamente toda la sociedad nos familiarizamos con la curva, el concepto de aplanar la curva para no saturar los hospitales, algo visual que tuvo mucho impacto. ¿A qué se refiere esto de visualización de datos? ¿Cuál es su relevancia? ¿Y cuáles serían sus propósitos en la visualización de datos en educación? Si quieren, empezamos con Irving, por favor. Claro. A mí me gusta enmarcar la visualización de datos desde el punto de vista de lo que hago. Yo empecé como científico, como físico, estudiando algo que se llaman los sistemas complejos. Hace aproximadamente medio siglo que la ciencia trata de meterse a sistemas cada vez más complejos y cada vez más difíciles de entender. Y es ahí en donde yo me cruzo con la visualización de datos porque es una herramienta muy buena para expresar cosas de sistemas que no son fácilmente expresables en las herramientas usuales que tenemos. No es fácilmente expresable en una ecuación o incluso en una frase de texto. Hay muchos patrones que presentan estos sistemas que ya son mucho más difíciles de entender, como la sociedad humana misma, cómo se comportan los animales, hormigas, el sistema inmune, nuestros sistemas biológicos. En fin, hay un montón de sistemas que a nivel científico apenas le estamos entrando a entenderlos realmente de forma sistémica como un sistema. Y desde mi punto de vista, la visualización de datos surge, y no solo la visualización, sino el análisis de datos surge como una herramienta más para poder atacar de frente estos sistemas, para poder entenderlos de verdad. La visualización de datos, desde mi punto de vista, es una herramienta que nos permite abordar, pensar estos sistemas y ver los patrones que generan desde otro punto de vista. A mí me gusta mucho esta idea de que la visualización de datos no es realmente una visualización de datos, sino es una visualización de los patrones que forman los datos. Hay sistemas, por ejemplo, un ejemplo muy rápido y muy fácil. Todos los años o cada dos años el Coneval nos presenta los datos de pobreza en México y nos quedamos con la notita del medio en donde viene la pobreza en México está en el 52, en el 54%, pero si uno va a los datos que presenta el Coneval, pues son hojas y hojas de Excel y mediciones en un montón de municipios, en un montón de localidades que hablan de la pobreza alimentaria, de la pobreza educativa, de la pobreza de habitación. Todo esto se ve resumido en este numerito, en el 54% de pobreza, que ya no nos dice nada. Desde mi punto de vista, tenemos que empezar a buscar estas nuevas herramientas, estos nuevos medios que nos sacan un poco del papel y nos permiten explorar mucho más allá lo que este sistema tan complejo como la pobreza en México nos tiene que decir. La parte más difícil que es ir y medir, ya la hicimos, ahora necesitamos explicar. Gracias, Irvin. Gerardo, ¿qué agregarías a lo que comentó Irvin? Híjole, me dejó muy poco que exponer, pero buscaremos la forma. Pero en esencia, todos los días experimentamos visualización de datos e infografías, es decir, por doquier la encontramos, ¿no? Y la comunicación visual ha evolucionado a través de los siglos. Es decir, donde hay una estadística donde dice que las personas en el siglo XV no se compara con toda la información que hoy en un solo día una persona puede percibir. Y es por eso que pongo un poquito de fondo de pantalla el Times Square, donde uno se separa en esa esquina, en esa intersección de calles, se bombardea de tantos elementos, atributos, comunicación, todo rodeado y enfocado a la visualización. Porque, bueno, un concepto muy simple de cómo entender la visualización y la representación gráfica a través de diagramas, modelos, para explorar, dar sentido y sobre todo comunicar los datos. Todo esto va orientado a objetivos. Por ejemplo, el de explorar los datos, el objetivo es qué descubrimiento tienes. El de dar sentido es entenderlos mejor. Y el de comunicarlos, sencillamente el tomar decisión con base a lo anterior, ¿no? Entonces, hay muchos estudios porque dicen que hay un estudio que se llama el ancho de la banda de los sentidos, en el cual es predominante el sentido de la vista sobre los otros. Entonces, es por eso que nosotros podemos percibir en paralelo una imagen a diferencia de secuencias, ¿no? Como, por ejemplo, no podemos entender en el sentido del audio o de la audición muchas músicas tocando al mismo tiempo, ¿no? Pero, en cambio, si vemos una imagen dotada de elementos y de diferentes atributos, colores, formas, simetrías, ángulos, bueno, un sinfín, nuestro cerebro es más fácil, los capta y, bueno, la información es recibida cuando es imagen y cuando es de escritura es percibida. ¿Por qué percibida cuando hablamos de leer simplemente una prosa? Porque nosotros necesitamos tener una codificación especial a esos símbolos. Y cuando vemos una imagen, se recibe tal cual, ¿no? Entonces, bueno, como verán, todo esto es un mundo de cosas que, bueno, encantado de estar por aquí y estarlos platicando, ¿no? Gracias, Gerardo. David, ¿algo más que quieras agregar? Sí, sí, muchas gracias, Melchor. Justamente, ¿no? Como ya se señaló, creo que es un concepto muy amplio el de la visualización de datos porque justamente está en la intersección de varias áreas. Por ejemplo, la comunicación visual, un poco de las artes, de la psicología cognitiva y, por supuesto, de las matemáticas y las ciencias computacionales. Entonces, todo mundo ha hecho, en algún sentido, visualización de datos. Cuando ha hecho una tabla, ¿no? Por ejemplo, cuando, digamos, simplemente pensemos en las tablas de multiplicar, es una forma de visualizar los datos. A los niños, cuando les enseñan esta regla numérica, ¿no? Donde sumas y restas se van desplazando a lo largo de una representación gráfica, eso es visualización de datos. Pero, por supuesto, eso se ha ido sofisticando mucho, sobre todo a partir del desarrollo de las herramientas matemáticas y hasta ahora ha habido un desarrollo impresionante. Muy bien, gracias, David. Sí, pues ya ven que hay este dicho que una imagen dice más que mil palabras. Ahorita, por ejemplo, que solo estamos hablando, cuando mencioné la gráfica, la imagen de aplanar la curva, pues para describirla solo con palabras tendría que usar mucho tiempo. En cambio, viéndola nada más queda clarísimo que aplanas la curva y ya no saturas el sistema hospitalario con la pandemia. Y los avances en todas las cuestiones de neurobiología. Y recientemente tuvimos una tertulia sobre ciencia de datos, también tuvimos una de ciencias de la complejidad. Hay una convergencia de disciplinas que han hecho de la visualización de datos pues una verdadera disciplina. Y cada vez hay más necesidad de ello. Ahora sí que en las universidades, en los negocios, en las empresas y en la vida misma. Entonces, tenemos un par de minutos todavía. Yo le preguntaría a Irving, en educación, mencionaste esto de la pobreza, pero ¿algún ejemplo que se te ocurra de visualización de datos en educación? Vaya, en educación depende en qué rango, ¿no? El ejemplo más claro, y creo que todos lo tenemos presente, como bien lo mencionabas, es justamente lo que acaba de suceder con el COVID, ¿no? Antes del COVID o en los tiempos pre-COVID. Podemos medir la cantidad de infografías, la cantidad de gráficas que aparecían en los medios de comunicación. Incluso la cantidad de datos y de modelos y cosas que aparecían. Y eran mínimos, ¿no? Al menos en México los medios no estaban acostumbrados a trabajar con gráficas, con datos. A partir del COVID y de esta necesidad de entender qué es lo que está pasando en términos de datos. Y además de algo súper importante, y es que es un fenómeno que se mueve rapidísimo. Teníamos información todas las noches y información actualizada todas las noches. Entonces, desde mi punto de vista, en este año y medio que hemos estado en contacto diario con gráficas y con datos, se ha ganado muchísimo en la educación misma de las personas para entender qué es un dato, qué es una gráfica, por qué es importante, por qué es relevante tenerlos en los medios nacionales y por qué, a final de cuentas, es importante que estas discusiones se den, ¿no? Mucha gente se quejaba ahí de que no pareciera claro la intención de la gente en esta conferencia en la noche, que no había precisión, y para mí me parecía algo sorprendente, porque así es la ciencia, no hay precisión realmente, ¿no? Y que todo el público pudiera tener esa idea de, pues, día con día estamos descubriendo y estamos entendiendo, y si ayer les dije algo, pues ahora es un poco diferente, y pues así es. Me pareció sumamente importante. Muy bien, Yvino, muchas gracias. Pues les agradezco por sus reflexiones. A continuación vamos a escuchar a un especialista sobre la importancia de la visualización de datos en el ámbito educativo. Bueno, poder dar imágenes siempre ha sido algo que todo el mundo conocemos, la frase común es que una imagen vale más que mil palabras, y pensando en esto precisamente, que una imagen vale más que mil palabras, visualizar los datos nos permite darnos una idea global del comportamiento de un fenómeno físico que estamos midiendo por medio de estos datos, por medio de una imagen. Tener los datos exclusivamente como números o en crudo, a veces cuesta mucho trabajo permitir a entender perfectamente cuál es el fenómeno físico, biológico que está detrás de ellos. Por ejemplo, queremos establecer qué porcentaje de mujeres y hombres hay en la escuela, porque nos interesa también esta equidad de género. Entonces, para poder visualizar esto, necesitamos saber no nada más las proporciones de hombres y de mujeres, sino también, por ejemplo, a qué se dedican cada uno de ellos, qué proporción de hombres hay que se dedican nada más a la docencia, qué proporción son estudiantes, qué proporción son trabajadores, qué proporción fueron en algún momento para formar un parte de la institución. Entonces, esta visualización de los datos nos permite tener información de cómo se encuentra actualmente la universidad, pero también de cómo puede estar en el futuro. Y para los estudiantes nos permite poderlos ayudar directamente en su desarrollo, en que comprendan nuevas metodologías para estudiar y comprender fenómenos que tal vez visualmente sean mucho más claros que podrían ser de otra manera. Estamos en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM, platicando sobre visualización de datos. La visualización de datos ha emergido como una verdadera disciplina y hay muchos expertos en el mundo del tema. Recientemente escuché una plática de TED de uno de los expertos, es un David McCandle, se llama, y él decía que habla de la belleza de la visualización de datos y cómo en algún momento algunas personas han propuesto que los datos es the new oil, el nuevo petróleo, y él propone que más bien sea the new soil, el nuevo terreno, porque los datos son algo riquísimo que permite narrar historias y propiciar el entendimiento de los fenómenos que vivimos como sociedad. Gerardo, ¿qué nos puedes comentar de los observatorios de datos que existen en algunas universidades, sus bondades y limitaciones, y tal vez algunas de las plataformas, sin que sea anuncio comercial, que pudiera recomendar para nuestra audiencia? Con todo gusto. Comenzaré con decir que es un observatorio, que, bueno, es un observatorio, se centra en el registro, en el análisis de objetos, eventos, ya sean naturales, astronómicos o sociales, pero bueno, lo que es un observatorio de datos principalmente se centra en los de orden social, donde se adquieren, procesan y almacenan datos de orden digital para, bueno, publicarlos y hacerlos de acceso abierto. En la UNAM tenemos el caso del Observatorio de Datos del Suayet, donde hasta el momento tenemos tres productos, por así llamarlo, o tres servicios, en el cual, bueno, la gente que esté ávida de información, de saber, de datos educativos del Suayet particularmente, pueden ingresar a estos observatorios de acceso público con acceso abierto también. Entonces, además de maestros, alumnos, investigadores o la sociedad en general pueden entrar y consultar cifras de orden institucional y empezar a ver los datos. De repente digo que lo pueden usar hasta de una forma lúdica, porque es eso lo bonito de la visualización, porque justamente nos liberamos de las complejidades y hacemos las cosas más fáciles, ¿no? Que si bien hablamos, hay que tener una buena literacidad en datos, que es leer los datos, entender los datos, graficarlos. Entonces, esto ayuda a tener una mejor literacidad y, bueno, liberarnos de las cuestiones técnicas, que a veces son un poquito pesadas. Entonces, entrando al observatorio, podemos filtrar, podemos cruzar datos. A la razón de dos, tres clics, ya empezamos a tener información de lo que es el sistema y, bueno, de los alumnos, tipos de ingreso, en qué facultades están, en qué carreras están, si son de abierto, si son a distancia. Entonces, bueno, nosotros tenemos un muy bonito ejemplo de lo que es un observatorio de datos. Y de estos, bueno, existen muchos. Por mencionar alguno, la Universidad de Cambridge tiene su propio observatorio de datos, la Universidad de Buffalo, Waterloo. Entonces, bueno, cada vez son más las universidades que apuestan hacia tener espacios de visualización de datos, donde, bueno, la gente pueda entrar y darse cuenta. Y justamente esto lo veo como una de las bondades, ¿no? Hacer públicos los datos que tiene la universidad. Y como limitaciones, no lo veo tanto, pero justamente es ir creciendo esta serie de productos que ya tenemos, incorporar más proyectos, e ir incluyendo, bueno, más gente interesada en conocer más sobre este tipo de proyectos. Gracias, Gerardo. Sí, el suyo, como saben, es el sistema de universidad abierta y educación a distancia en la UNA. Muy interesante, Gerardo, gracias. David, ¿qué nos comentarías sobre este punto? Sí, muchas gracias, Melchor. Pues justamente, ¿no? Me parece que las universidades desempeñan un papel muy importante en hacer accesibles todos esos datos que se recopilan de manera cotidiana como parte del trabajo de los profesores, de los investigadores. Entonces hay observatorios y algunos tienen ese nombre y algunos simplemente lo que hacen es publicar los datos que hay sobre biodiversidad, sobre, por ejemplo, violencia de género, sobre asuntos electorales. Y no solo eso, ¿no? Sino que también hay lo que tenemos ahora es que precisamente gracias al desarrollo de las tecnologías computacionales, hay una gama gigantesca de utilidades para generar estos datos. Hay algunos que son de acceso más intuitivo, digamos, pero por ejemplo para alguien, ¿no? Si alguno de los que va a ver este, que está viendo este programa se interesa en este campo de la visualización de datos, nada más tiene que meterse, por ejemplo, a la página de GitHub y buscar data visualization y le van a salir una variedad infinita, casi, diría yo, de programas para crear y visualizar datos y para analizarlos también de distintas maneras. Gracias, David. Irving, ¿qué nos comentarías? Bueno, a mí me encantan, ¿no? Me parecen esfuerzos importantísimos porque desde mi punto de vista la sociedad está en el escalón cero o en el escalón uno en términos de consumir datos, consumir visualizaciones de datos. Entonces, cualquiera de estos esfuerzos me parece un trabajo increíble y buenísimo. De pronto pareciera, ya cuando las gráficas aparecen en nuestra pantalla, que es muy fácil, ¿no? Y uno se acostumbra y ve, ah, mira, 500 gráficas en la misma página web y ahí las veo como si fuera un jueguito y ya. Entonces, dentro de los contras que yo le vería, tiene esta misma dualidad de quizá facilitar tanto las cosas, entonces las empieza a volver un poco triviales y ya el usuario, de alguna manera, ya no tiene este proceso de crearse la historia, ¿no? Para mí, siempre hacer una visualización de datos tiene que estar amarrada con una narrativa. Ponerte nada más los datos ahí como, ten, consúmelos. Creo que es similar a soltar una caja de Lego y ten, construye. Quizá después de un rato, sí, podré construir cosas bien padres, pero esos primeros momentos en donde tengo una infinidad de posibilidades son muy difíciles y no hay nadie que te explica, mira, podemos construir esto y podemos hacer estas historias y podemos, estos datos te están diciendo y te están contando estas historias. Entonces, desde mi punto de vista, falta un poco por ahí, ¿no? En algunos otros países han hecho muchos esfuerzos en términos de la narrativa y de cómo contar estos datos y creo que es un tema pendiente, ¿no? Me encanta la idea de que ya estén disponibles, de que tengamos cada vez más estos observatorios y ahora creo que tenemos pendiente crear historias con estos datos. Así es. Sí, como comentaba Gerardo en el otro bloque, la mayor parte de la información que recibimos los seres humanos es por la vista, ¿no? Entonces, recibimos un bombardeo de información y más ahora que hemos estado en confinamiento, viendo la pantalla todo el tiempo y en una ansia de recibir información sobre el avance de la pandemia, de las variantes, de los impactos de la vacunación y el ver las cifras no es tan impactante como ver las imágenes. Inclusive, había un colega que decía que visualización de datos es muy largo, que tiene muchas sílabas y ya muchos nada más hablan de database. Es interesante. Y ahorita que lo comentabas, es como cuando los programas de cómputo para hacer análisis estadístico, o sea, antes era un montón de talacha numérica y ahora con unos cuantos teclasos y un enter obtienes muchas cosas, pero igual que el celular, que ya no memorizamos los números de teléfonos, tantos atajos que estamos viviendo en nuestros procesos cognitivos, que yo creo que esto debe de convertirse en una de las habilidades de todas las carreras, no nada más de los científicos ni de los diseñadores gráficos. Hay un punto muy importante que es la pertinencia de la visualización de datos. Hace rato comenté el tablero de la Universidad Johns Hopkins donde se ven los datos del COVID en todo el mundo y eso implica que alguien está alimentando de datos la plataforma, el tablero, las imágenes. Pues, Gerardo, ¿qué opinas de este reto? Tú mostraste la imagen del Suayet, pero se tienen que alimentar de datos. Sí hay algunos sistemas que los datos inmediatamente entran en este proceso de organización de una manera viva, dinámica, más en tiempo real. ¿Cómo ves ese reto para nuestro país? Mayúsculo. Justamente el tema de visualización de datos digamos que es la cara bonita de lo que es la ciencia de datos, porque la ciencia de datos es el envolvente donde adentro está la minería de datos, el Big Data y la visualización de datos. Entonces, justamente todo el proceso de depuración, de procesamiento, de limpieza, híjole, es, no sé, mis colegas no me dejan mentir, yo creo que se lleva más del 60, 70% de trabajo que hay que hacerlo con mucha dedicación, mucho cuidado. Y ya justo, no por eso estoy diciendo que la visión de datos sea algo fácil o trivial, también implica sus retos, pero es igual el concepto de la caja negra, tú sabes qué impuls tiene esa cajita negra y bueno, qué te va a mostrar. Entonces, en nuestro país va creciendo, cada vez se van liberando más bases de datos con accesos abiertos, y eso nos da, bueno, a la gente que estamos interesadas en cada vez tratar de entender mejor los datos, de visualizarlos, de mostrarlos y de publicarlos. Bueno, nos están dando muchos elementos de cuál, de cuál, dónde tomar, nomás existe el riesgo de que de repente sean más los datos que los analistas que estén volcados en ellos, analizando. Bueno, pero hay intereses, hay líneas de investigación que, bueno, cada dato tendrá su, ahora sí que su minero, digámosle así, ¿no?, con esta metáfora, ¿no?, de que están los mineros tratando de sacar las pepitas de oro que den sentido, ¿no? Así es, muchas gracias. David, mencionaste GitHub. Si brevemente le dices a la audiencia qué es eso de GitHub, yo creo que es importante de qué se trata. Sí, muchas gracias, Manchal. Sí, justamente, ¿no?, lo que, justamente estamos viviendo en una época privilegiada para quien trabaja con datos, porque por un lado está todo este acceso abierto a datos, ¿no? Hay datos de acceso abierto que se generan y se ponen a disposición de la sociedad, pero a la par de eso tenemos plataformas en las cuales se almacenan programas de software de acceso gratuito y que son los que usa todo mundo, los que usa la NASA, los que usa la UNAM, y justamente GitHub es una de estas principales plataformas en las cuales los desarrolladores vacían el software. Digamos que ahí está el software y tú lo puedes bajar, tú lo puedes instalar y probarlo con los datos que tienes, que puedes generarlos tú o obtenerlos de alguno de estos observatorios de datos. Entonces, es una época fantástica. Así es, David, sí, porque en la medida que nuestros niños de primaria, nuestros jóvenes de secundaria y de prepa aprendan todas estas cosas y desarrollen más lo que llamamos literacidad de datos y de manejo de visualización de los datos, pues, se van a dar cuenta de la enorme oportunidad que tenemos. Yo creo que plataformas como esta de GitHub que mucha gente no conoce y que no utiliza son necesarias para seguir avanzando en el tema. Muy bien, pues, les agradezco mucho sus reflexiones. A continuación, vamos a pasar a una pausa y les pedimos de favor a la audiencia que nos contacten en las ligas que aparecen en pantalla. Estamos en la tertulia de educación universitaria platicando sobre visualización de datos. Algunas personas dicen que al visualizar la información la transformamos en una especie de panorama, de mapa, de algo que nos sirve para explorar información, para, pues, que nos oriente para no perdernos en este enorme caudal de información que recibimos todos los días. Y esto, pues, no son habilidades que tengamos innatas, es algo que se debe de aprender. David, ¿qué se requiere para la formación de profesionales en la visualización de datos? ¿Y qué beneficios tiene esto para, ahora sí que para las universidades, sobre todo en esta época de la pandemia? Sí, pues, como se ha comentado aquí, ¿no? Básicamente, la visualización de datos actualmente tiene, es resultado de un proceso computacional. Entonces, básicamente, lo que hacemos es digitalizar datos, y esos datos ordenarlos, clasificarlos, procesarlos, que es parte de lo que se lleva un gran tiempo, como mencionaba Gerardo, y finalmente eso se despliega en las pantallas de la computadora o en los navegadores de los usuarios. Entonces, básicamente, la visualización de datos, para desempeñarlas se necesita sobre todo programación, ¿no? es lo que más se necesita. Quizás, si uno quiere, por ejemplo, crear una nueva visualización, y ahora, en realidad, no es tan difícil, ¿no? Quizás, lo que más hace falta es esa habilidad en, por ejemplo, en los universitarios. Hay muchas carreras que trabajan cotidianamente con datos, pero que, a veces, tienen limitaciones para visualizar sus propios datos, porque les faltan estas herramientas de programación. Y en eso también ha habido un desarrollo muy importante en las últimas décadas. Antes, saber programar, pues, era casi, casi como trabajar con electrónicos, ¿no? Saber dónde soldar, y eran lenguajes difíciles de entender. Y ahora, hay lenguajes de muy alto nivel, por ejemplo, R, Python, el mismo JavaScript, que no son tan, tan de difícil acceso, y nos permiten interactuar con nuestros datos y visualizarlos de una manera bastante, bastante sencilla. Y, y no solo eso, ¿no? Sino que también, por ejemplo, la UNAM tiene una especialidad, por ejemplo, en computación, en cómputo de alto rendimiento, donde una de sus líneas es precisamente la visualización científica, ¿no? Pero es una habilidad que cualquiera puede desarrollar a partir de la formación que tenga, simplemente aprendiendo un poco de estas herramientas computacionales. Gracias, David. Sí, Irving, debe de estar en los planes y programas de estudio de todas las carreras. ¿Cómo ves? ¿Cómo promover esto en la educación de los profesionales del presente y del futuro cercano? Desde mi punto de vista, sí. Y también es comprensible que no esté, ¿no? Vamos apenas entrando. Yo recuerdo cuando trabajaba de académico por completo ahí en el Instituto de Ciencias Nucleares, pues recuerdo que los artículos que tratábamos de publicar siempre la bronca era con la revista porque nos decía la figura tiene que estar en blanco y negro y no le puedes poner color porque entonces ya es más caro y te la cobraban y siempre tratábamos de hacer figuras mucho más, más ligeras en contenido, nada más como material de apoyo, ¿no? Entonces venimos de un mundo en papel en donde siempre la gráfica era como para embellecer el contenido pero lo importante estaba en el texto. Ahora estamos cambiando a un mundo como se ha mencionado aquí completamente diferente, ¿no? La gente incluso ya el texto muchas veces se lo salta y va a los interactivos, va a las gráficas, trata de entender algo mucho más de forma visual y no tanto pasando por una introducción y el texto y estas narrativas tradicionales. ¿Debe de estar en los planes de estudio? Desde luego que sí y yo hace ya algunos años, tres, cuatro años impartía la clase en la Facultad de Ciencias de Análisis y Visualización de Datos, una optativa que yo me inventé y tenía mucho éxito principalmente con estudiantes de otras carreras, ¿no? Había periodistas que querían cursarla, había economistas, había políticos, había sociólogos que querían meterse a ese mundo, urbanistas también y era muy, muy interesante y algo que me llamaba mucho la atención era que la gente de ciencia siempre quería, siempre le llamaba la atención el análisis de datos y quería meterse luego, luego al mundo del Big Data y me decían, oye, pero vamos a hacer redes neuronales y yo decía, no, no, espérate, aquí vamos a hacer grafiquitas y vamos a aprender a limpiar las bases, vamos a hacer cosas mucho más tranquilas y siempre los que se quedaban eran los que no tenían preparación en matemáticas, en, en, este, en programación les interesaba todo eso, cómo construyo una gráfica, cómo, cómo logro con esta basecita del INEGI, este, sacar algo de información, algo de valor, creo que sería muy, muy importante, no solo en las, en las carreras científicas que creo que ahí cualquiera con la suficiente motivación podría entrar a este mundo, sino más bien en las otras carreras, nos falta mucha literacidad de datos. Así es, Irving, gracias. Gerardo, ¿qué agregarías? Yo justamente conocí a Irving en una de esas charlas que él daba, porque yo justamente, esto creo que fue hace cuatro años, no sé si te acuerdas, Irving, yo iba contigo, y este, y me daba mucho gusto conocer que desde diferentes frentes a la universidad habíamos gente entusiasta en querer conocer más, ¿no? Y hacernos más fuertes unos con otros, ¿no? Entonces, este, de fábula es algo que igual coincido con mis colegas, cada vez va avanzando, va creciendo, este, se le va dando el reconocimiento que esto se merece, y entonces, algo que hay que puntualizar, y es uno de los mitos de la visualización de los datos, es que no aquellas personas formadas en las artes gráficas es una promesa de que sean buenos visualizadores. Sí ayuda, de eso no hay, no hay, no hay ningún reproche, pero justamente es aquellas personas las que se encuentran motivadas, ¿no? Y encuentran la forma, encuentran el curso, encuentran el tutorial, encuentran el MOOC, por ejemplo, la visualización que está aquí en mi fondo de pantalla, justamente, es un trabajo que a mí me impresiona mucho, imagínense, es la Biblia vista de otra forma, hablan de las sesenta y tres, son más de sesenta y tres mil referencias que hay de la Biblia entre versículos y versículos, no alcanzan a ver, pero al fondo hay una, una sesión de barras, entonces, dependiendo del color de las barras, es capítulo uno, capítulo dos, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, pero lo interesante de esto, y los arcos muestran justamente la distancia entre las referencias, por eso parece como un arco iris, entonces, es alguien que le interesaba la Biblia, le gustaba justamente encontrar qué referencias existían entre los versículos, y miren lo que visualizaron, lo que alcanzó a visualizar, ¿no? Algo, pues a mí me parece muy interesante, y a partir de ahí dicen que la Biblia fue de los primeros hipervínculos, textos con hipervínculo que pudo haber existido, ¿no? Claro, con todas sus limitantes, pero bueno, es una mesáfora, pero sí, Enkran. Muy bien, sí, es, y hay muchas personas que se preocupan porque las imágenes se vean muy bonitas, está esta parte estética de las imágenes, pero como ya comentaron ustedes, pues esto tiene un origen técnico, académico, científico, que puede llegar desde diferentes áreas del conocimiento, pero que al final del día confluyen en esto que se llama actualmente visualización de datos, y que es uno de los, como ciencia de datos, como ya comentaron hace rato, parte de la ciencia de datos, hay una demanda enorme por este tipo de profesionales en todo el mundo porque los grandes tomadores de decisiones, todas las empresas que tienen recursos, los bancos, todas, Amazon, Apple, Facebook, etcétera, se toman decisiones basadas en visualización de datos, como ya, como ustedes saben, los seres humanos tenemos una limitación fuerte de tener al mismo tiempo en la mente una serie de datos, en la famosa cinco más, perdón, siete más menos dos, de lo que puede uno manejar simultáneamente, y al final del día hay toda esta gigantesca red de datos que se atoran en nuestras mentes para poderlos convertir en información, eventualmente en conocimiento y después en sabiduría. ¿Algún comentario, David, sobre la parte técnica? Porque hay gente que dice que esto tiene un fuerte componente de arte, pero también hay una serie de teorías que subyacen a todo esto, la psicología de los colores y una serie de cuestiones, inclusive de contexto sociocultural. ¿Algún comentario sobre este punto? No, sí, justamente, como mencionábamos, como se ha mencionado aquí, la visualización de datos está como en esta intersección, y por un lado queremos sacar la información de todo ese montón de datos que tenemos, una cantidad de datos que si no los analizamos no nos sirven de nada, pero no solo eso, sino que para poder extraer información justamente necesitamos resumirlos en representaciones como esta que mostraba Gerardo en su fondo de pantalla, y no solo eso, no solamente representarlos ahí, sino que esa información sea fidedigna por un lado, o sea, que represente bien los datos, y por otro lado que llegue y pueda ser leída por el público. entonces, entonces, ahí hay convenciones por un lado, pero también hay distintas estrategias que se emplean justamente para eso y que se se anclan, digamos, en la estructura cognitiva de cómo funcionamos nosotros como humanos, ¿no? ¿Qué límites tenemos? Tan solo, por ejemplo, los colores que se utilizan convencionalmente en estos en estos representaciones geográficas de los casos de COVID, ¿no? Por ejemplo, que se publican, hay estas convenciones de poner, bueno, en verde justamente donde no hay casos y en rojo donde está el número mayor de casos y eso ya es una convención precisamente cultural, ¿no? Porque nosotros ya sabemos que rojo significa peligro y verde, pues, podemos avanzar en el coche sin ningún problema y si a alguien se le ocurriera cambiar ese esquema y poner colores pastel, pues, la lectura ya no va a funcionar. Entonces, si hay este elemento cognitivo, técnico, no matemático, científico y también estético, por supuesto, ¿no? Porque tiene que poder leerse bien. Así es. Sí, la sobrecarga cognitiva, es decir, el recibir demasiada información visual también noble al entendimiento y satura estos canales de entrada que tenemos en nuestras mentes. Muchas gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar a un estudiante doctorado sobre cuál es el aporte de la visualización de datos para la ciencia de datos. No sé, digamos que dentro de la enseñanza y el aprendizaje en la educación, pues, sí es, yo considero que es importante tener habilidades tanto de ciencia de datos y particularmente de visualización de datos, ya que prácticamente en todas las áreas se utiliza mis selecciones de datos, lo que conocemos como gráficos, ya que es una manera un poco más fácil de comunicar información, ya sea información simple o información compleja. Por ejemplo, podríamos usar una tabla o información verbal o escrita, pero muchas veces un gráfico nos dice de manera más directa y más sencilla la información que nosotros queremos representar. También una parte donde se utiliza ciencia de datos y visualización de datos es en el estudio de la educación o lo que le llaman cómo mejorar la educación a través de estas herramientas. Entonces, en algunas universidades ya están utilizando bases de datos y están monitoreando tanto alumnos como profesores. Se tienen bases de datos donde está digitalizada la información tanto de profesores como de alumnos que puede ser sus métricas de su desempeño escolar o su desempeño como profesores. Y esta información después nosotros al analizarla es útil para poder decir en esta carrera o en esta materia necesitamos tomar estas medidas o necesitamos cambiar este plan de estudios etcétera. Todo ese tipo de cosas que podrían ayudar a que la educación sea mejor que al final es uno de los objetivos de todas las universidades. Estamos en la tertulia de educación universitaria discutiendo el tema de la visualización de datos. La visualización de datos tiene muchas implicaciones y puede usarse para bien y usarse para mal inclusive de manera subconsciente o tal vez de manera intencionada dependiendo de cómo se le presenten las imágenes de los datos a políticos tomadores de decisiones directivos padres de familia la sociedad misma a través de los medios de comunicación y en las redes sociales o en los periódicos puede sesgar o mover la opinión sobre algunas cosas. ¿Qué opinan de este aspecto ético de la visualización de datos y cómo podría minimizarse Irving? Bueno, me parece un tema súper importante y se da todo el tiempo hay muchos ejemplos por ahí la gente dice los datos permiten mentir o cómo podemos mentir con gráficas y con datos y basta ver cualquier noticiario para ver una gráfica mal hecha una gráfica que nos está informando o comunicando de la peor manera posible un fenómeno y simplemente ahí se va esos son los casos que se van como errores pero también están los otros en donde usamos los datos para incluir en las decisiones de los demás de los tomadores de decisiones y por ahí existe esta frase que dice que una base de datos si la torturas lo suficiente te va a decir lo que quieras y es porque tenemos estos sistemas en donde ya tenemos tantos datos que es muy fácil empezar a arreglar las cosas empezar a quitar algunos outliers empezar a quitar algunas algunas cosas que nos estorban en las bases de datos para obtener justamente las conclusiones a las cuales queremos llegar siempre debemos ser muy muy cuidadosos en términos de hacerle caso a los datos lo que nos están diciendo y no hacer que los datos corroboren lo que tenemos en la cabeza y es muy fácil hacerlo entonces desde mi punto de vista cómo podemos evitar esto en todo proceso de datos en toda gráfica en toda visualización debería de haber un proceso de edición debería de haber un editor de matemáticas un editor de gráficas que acompañe el proceso y este proceso además debería de ser transparente con el público debería de ser mira esta gráfica que tú estás conteniendo aquí sale de estos datos y les hicimos estos procesos y además te libero la base de datos para que si tú en tu casa quieres tratar de recuperar o tratar de ver si la conclusión es correcta o no puedas hacerlo todo esto pues es ahora muy fácil o es mucho más fácil a través del software libre y de las herramientas que se mencionaban gracias Irving David muchas gracias Melchor si justamente como mencionaba ahorita Irving se ha dicho desde hace mucho tiempo que la estadística podría ser la mejor manera de mentir pero justamente por eso ha habido un esfuerzo muy grande y estos observatorios así como los esfuerzos por la transparencia de los datos porque esos datos estén abiertos a todo mundo es un esfuerzo por aminorar el impacto de gente que quisiera falsear esos datos y falsear sobre todo las conclusiones que uno podría intentar justificar a partir de esos datos entonces algo muy importante justamente es que en el por ejemplo en la ciencia si pensamos si pensamos en la pandemia si pensamos en todos estos resultados que hay ahora en relación con las vacunas por ejemplo del COVID ha habido un esfuerzo muy grande para que cuando tú publicas un artículo científico los datos en los que estás basando tu análisis estén disponibles en algún repositorio y de esa manera si esos datos están disponibles y cualquiera de nosotros conoce alguna de estas herramientas por ejemplo Jupiter yo invitaría al público que nos escucha que busca esta herramienta que se escribe como Jupiter en inglés justamente está centrada en el hacer reproducible el análisis y la visualización de datos de tal manera que cualquiera pueda analizar los mismos datos y ver si se extraen o no las mismas conclusiones entonces si se ha hecho se ha trabajado en ese en ese camino para aminorar el peligro digamos gracias David Gerardo ¿cómo ves este este tema? lo veo de un terreno así como es como usted decía que era el nuevo terreno sobre el cual hay que pisar pero bueno hay que pisar con mucho cuidado porque justamente como ya lo decía Erwin que al final de sus charlas se quedaban los periodistas que eran los que estaban más ávidos de hacer en sus medios bueno las estrellas y llevar infografías que resultaran atractivas algo que sabe hacer muy bien el New York Times que inclusive tiene una sección que se ha llevado varios premios porque justamente logra eso concentrar en una infografía tanta cantidad de información y comunicarlo entonces hay que tener mucho cuidado así con esas con esas personas ávidas de incursionar en esto de la visualización y bueno tengo un caso que recién acaba de pasar sobre hubo una infografía no sé si la vieron que es el privilegio de ser huéxica que la cual se la comieron en redes sociales ¿no? entonces a mí me llegó por tendencia en Twitter y la empecé a ver y no o sea esta periodista no voy a decir su nombre pero comete una serie de de arrebatos por así decirlo en cuanto a la literatura de datos no maneja bien los porcentajes los números relativos y yo cuando empecé a tuitear bueno y hacer mi análisis sobre esta infografía yo les dije ¿saben qué? voy a analizar en el orden de variables nominales y no ordinales porque esta mujer se centra en las ordinales y empieza a hacer pues esas diferencias de las de los tés de las de las personas ¿no? que un color el tés de un color favorece a ciertas personas a ser un grupo pues privilegiado en la sociedad ¿no? y gracias a eso bueno se la comieron en redes sociales pero todo fue eso porque no supo expresarse bien ¿no? no supo bien cómo presentar el dato cómo dibujarlo llenarlo de atributos entonces pues bueno son los riesgos de ser un visualizador de datos o aquellos aventureros que se avientan al campo y no tienen el cuidado que se debe tener bueno pueden cometer una serie de errores que uno lo puede pagar muy caro así es sí todos los temas que tienen que ver con las diferencias entre las personas raza etcétera género no se diga son muy complejos y pues ya estamos acostumbrados precisamente por el poder de las herramientas digitales de que se pueden hacer una serie de cosas que dan impresión de mucho profesionalismo de que se ven muy bien y sin embargo detrás detrás no hay nada o detrás hay poco y está distorsionado y siempre hay que cuestionarnos la fuente la intencionalidad del que genera la visualización de datos etcétera no porque para conseguir cosas también presentamos los datos de la manera que nosotros creemos que va a convencer a la persona que consume que consume esa información pues ese es un tema todo un tema creo que debemos de seguir perfeccionando nuestras habilidades en el manejo entendimiento y visualización de los datos pues Irving algún mensaje final recomendaciones reflexión de fin del programa que le quieras compartir a nuestra audiencia si a mi me encantaría invitar a todos a que le entren a la visualización de datos al público en general a que la consuma que no le tenga miedo son gráficas y a veces podría parecer difícil entrarle pero no lo es tanto es una manera nueva de consumir información pero principalmente me gustaría invitar a los entes a las instituciones a los medios a que le entren a esto comunicar de esta manera a veces puede ser costoso plantear una visualización de datos montarla en la web pero ganamos todos cuando hacemos algo así ganamos en información ganamos en entendimiento y creo que hacia allá es donde está el futuro uno de los ejemplos para mi más claros fue el INE que por primera vez en estas elecciones tuvimos el mismo visualizador de datos para todas las elecciones a nivel federal a nivel local es algo que no había pasado nunca y celebro que poco a poco el país vaya adoptando mucho más estas técnicas y estas visualizaciones gracias David alguna reflexión final no pues justamente no como como mencionaba como se mencionaba aquí como mencionabas tú mismo Machor que también hay que tener cuidado en el sentido de que no es una no es un acto de magia la visualización científica o bueno la visualización de datos hay que conocer los datos hay que ver que los datos son de buena calidad y ahora sí si tus datos son de buena calidad están bien registrados son representativos de la población que estás estudiando del fenómeno del que quieres hablar ahora sí pasa al momento de la visualización y y compártelo con todo el mundo ¿no? pero la visualización por sí misma es dependiente ¿no? es un segundo proceso y y y y es importante ¿no? invitar a que la gente conozca y critique también cuando no hay cuando una visualización no es clara cuando sí simplemente no puede verse bonita pero no nos está dando la información que necesitamos hay que pedir que que esa que que los datos estén representando bien ¿no? yo creo que es algo elemental muy bien muchas gracias David Gerardo me sumo al mensaje de mis colegas de que bueno la visualización de datos no es una expresión simplista de los conceptos contrativos o sea significa retos y mayúsculos ya el trabajo de nosotros o de varios que la hagamos ver bien que sea entendible bueno eso hay toda una ciencia detrás de esto ¿no? algo para la reflexión este año cerramos con 44 setabytes de cantidad de datos que se generan ojo no todos de estos son sujetos a ser analizados porque es otro tema ¿no? hay datos estructurados semiestructurados y no estructurados pero imagínense para el 2025 vamos a llegar a una cantidad pronosticada de 175 setabytes estamos hablando de 10 mil trillones de bytes más o menos es lo que se estima entonces esto es que hacernos entender de que esto va a crecer va a seguir creciendo entonces la forma en cómo entendamos mejor nuestros datos cómo los exploremos cómo los comuniquemos pues bueno es va a ser nuestro pues un nicho muy importante al cual podemos atacar y termino con dos frases de gente que se ha dedicado por muchos años a esto que uno es muy visto en redes que es dejemos que los datos nos caben nuestra forma de pensar y otro que es Francis Ascom que dice es muy importante mirar los datos antes de empezar a analizarlos entonces bueno simplemente tener ciertas como miradas a vuelo de pájaro como se dice para tener un mejor entendimiento contexto y ahora sí meterte con todo a analizar los datos muchas gracias gracias y es que ahora tenemos que aprender no nada más a sumar restar multiplicar tenemos que aprender a ver los datos en este nuevo contexto dinámico y abrumador de los volúmenes masivos de datos que se generan en la sociedad todos los días pues esto es un tema muy importante les agradezco muchísimo David Irving y Gerardo su participación y nos estaremos viendo en una próxima tertulia con temas similares muchas gracias a los tres muchas gracias gracias hasta pronto muy bien y quisiera terminar con un par de citas también sobre el tema la visualización de datos ayuda a tender un puente entre la brecha entre los números y las palabras como comentó Irving la cuestión de las narrativas que rodean a los datos es muy importante y esas narrativas tienen que tener una tendencia de bien social y la otra frase que encontré de John Tukey es el valor más grande de una imagen es cuando nos obliga a darnos cuenta de lo que nunca hubiéramos esperado ver la visualización de datos nos hace ver relaciones entre los mismos datos nos hace generarnos nuevas preguntas y ver cosas que de otra manera no hubiéramos visto pues les agradezco muchísimo de nuevo a los tres y nos veremos en una siguiente tertulia que de nuevo Gracias por ver el video.